Bueno, sin duda alguna que el compromiso con Chivas es siempre esperar lo máximo. No tuvimos una primera parte en torneo, pero cerramos bien en este último espacio del torneo. Y con esto nos permite seguir avanzando a la siguiente fase. Nos deja tranquilos y nos deja contentos, pero con los objetivos viene firme. Todavía tenemos mucho que podemos hacer. Creo que el día de hoy se manifiesta el equipo de una manera muy importante ante un equipo como Tigres que tiene mucho oficio, tiene mucha capacidad. Y que eso nos deja tranquilos como para seguir teniendo la ilusión y la aspiración de poder lograr algo mucho mejor. Hemos tenido mucha comunicación con la gente, no hay ningún problema en ese sentido. Así es que ahorita creo que nos estamos enfocando concretamente a lo que es el torneo. Mira, para mí no es una situación, es cuestión de los resultados. Para mí es un trabajo que se puede estar llevando coordinadamente, perfeccionando, creciendo, teniendo objetivos claros. Y que eso a lo mejor se va dando con el tiempo. O sea, es que a mí no es una situación que el resultado sea como una dependencia de poder tener una continuidad. Entonces, ahorita, como te comento, para mí no es ese momento de poder dialogar algo. Aunque tengo una comunicación extraordinaria con Ricardo Peláez, con Amaury, en relación a la posible continuidad y todo lo que se pueda venir. Entonces, creo que no es el tiempo, al menos para mí. Gracias. 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 Gracias.